Giovanna Mañuelos de la Torre Comisionada Política del Partido del Trabajo en Zacatecas en conferencia de prensa pidió al secretario de Finanzas, Fernando Soto Acosta, hacer públicos los tres convenios de los empréstitos contratados por la actual administración estatal con las respectivas instituciones bancarias y dar a conocer el total de la deuda pública de Zacatecas, ya que dijo que con el tercer empréstito contratado durante 15 años se pagarán solo de intereses a los bancos 12 mil millones de pesos. Después de casi dos meses, a través de la Secretaría de Finanzas se da a conocer que se contrató un empréstito por 2 mil millones de pesos con tres instituciones bancarias, HCBC, Santander y Banor, a un plazo de 15 años de los cuales se pagarán 842 millones por la tasa de interés ponderada. Según Fernando Soto, se pagará un 42% de intereses y el total serán 2 mil 842 millones de pesos. Más nunca dice que estos 842 millones serán anuales. Esto significa que por 15 años estaremos pagando 10 mil 104 millones tan solo en intereses. En total serían 12 mil millones de pesos. De este último empréstito recordarán ustedes, tan polémico que se aprobó el pasado mes de diciembre por 2 mil 50 millones de pesos. Además comentó lo que siempre ha dicho, que la deuda pública es muy moderada y manejada. Según el Secretario de Finanzas, hasta el último corte, que fue el pasado mes de diciembre, la deuda pública ascendía a 7 mil 142 millones de pesos. Tengo la certeza de que nuevamente el gobierno nos está mintiendo o nos está ofreciendo información a medias, pues no ha comunicado a los diputados, mucho menos a la ciudadanía, cuánto se va a pagar en total de los intereses de este nuevo empréstimo. Recordemos que la tasa de interés promedio ponderada toma los saldos de los préstamos en cuenta, además de las tasas de interés. Lo explico de otra manera. Si un ciudadano compra un automóvil nuevo a través de un crédito a cinco años, prácticamente acaba por pagar el doble del valor del automóvil. Situación similar en un crédito de vivienda, que es un plazo todavía mucho mayor. Es ilógico que estos bancos estén prestando más de 2 mil millones de pesos y solo cobran el 42%, que son los 842 millones de pesos. Con imágenes de Diego González para México Explorer, Josefina Casas.